¿Qué tal amigos? Muy buenos días, tengan todos ustedes buenas tardes, en donde quiera que ustedes se encuentren, pues ya estamos aquí listos y al pie del cañón para hacer una más de nuestras críticas en torno a estas personas que se andan portando mal, se andan portando mal. Vamos a hablar del tracalero, este miserable que aparte de que no le paga al SAT, anda haciendo enjuagues con la norma piña, ¿cómo ven? Está seguro que lo van a ayudar los del poder judicial, ¿por qué será? Ah, ya sabemos por qué, ¿verdad? Por el otro lado vamos a hablar de doña Ceci Flores, claro que sí, aquí tenemos que evidenciar a todos los que se portan mal. También vamos a hablar del sotanudo de Morelos, el obispito basura Ramón Castro, Castro, que otra vez vuelve a señalar a López Obrador, pero es que de verdad amigos que los oligarcas compran a estos chácharos para que ataquen a López Obrador, ¿verdad? Una señora buscadora que perdió a su hijo en el dos mil quince, hoy va con pala en mano a Palacio Nacional, ¿qué nos demuestra eso, no? Y es lo que criticamos amigos, y fíjense, ya que vamos a hablar de los de sotana, hay un miserable que se echó a dos de sus sobrinos, sotanudo, claro que sí amigos, no si estos fines de semana son buenísimos, son padrísimos, porque evidenciamos a todas las reverendas ratotas, ahora que están a punto de agarrar mucha feria a estos güeyes de sotana. Gracias a mi banda lapicera, vayan tomando asiento hermanos y hermanitas, porque vamos a hablar de los de sotana, también, claro que sí, aquí vamos a hablar de todos hermanitos, tomen asiento, tráiganse su cafecito, su chocolatito, yo ya me tomé mi chocolatito, dijera Norberto Rivera, ¿no? Decía Norberto Rivera, yo ya me tomé mi chocolatito, mijitos, pero con lechita, ustedes se lo toman con agüita, porque lo de la lechita, pues me lo dejan a mí, ¿no? En la lana, eso no les alcanza para su lechita, hijo de su madre, de verdad, ¿eh? Este, y le les doy las gracias a mis amigos por estar aquí acompañándonos, siéntense, tráiganse el cafecito, tráiganse lo que tengan por ahí a la mano, pues todo es bueno, ¿verdad? Para disfrutar un rato de esta charla, hermanos y hermanas. Salinas Pliego anuncia demanda contra Jesús Ramírez Cuevas tras difusión de expediente de la deuda fiscal, ¿no le gustó? ¿Cómo ven al tracalero? No le gustó que nos diéramos cuenta que de verdad debe una buena lana, sesenta y tres mil millones de varos, sesenta y tres mil millones de varos, hasta yo me canso de pronunciarlo, y se enoja el patrón, es que estos güeyes oligarcas corruptos, claro que se enojan de que el pueblo de abajo al que ellos han pisoteado, ahora nos demos cuenta de sus cochinadas, y yo insisto, amigos, es como los sotanudos, es como los sotanudos, es como los sotanudos, amigos, ¿por qué los sotanudos hacen lo que hacen? ¿Por qué los sotanudos se burlan del pueblo? ¿Por qué los sotanudos visten bien, calzan bien, comen bien, van a buenos médicos, buenos hospitales. ¿Usted no va a ver a Carlos Ayarretes en el IMSS? Obviamente que no. ¿Por qué andan en buenas camionetas? Porque hasta las camionetas les gustan. ¿Por qué? Pues porque el pueblo les da el dinero. Así de fácil. Porque yo no conozco a un sotanudo que sea un buen carpintero y que entregue sus trabajos todos los fines de semana o entre semana. O no conozco a un sotanudo que sea de estos que hacen ventanas de aluminio, puertas de aluminio. Son unos pinches parásitos. Pero ¿quién tiene la culpa? Pues el pueblo que les da su dinero. Así de fácil. O sea, no hay vuelta de hoja. ¿Por qué Salinas Pliego tiene mucho dinero? Háganle usted cuentas. Saquen números. 63 mil millones de pesos que viene arrastrando desde el 2008. Porque son 63 mil millones de pesos, amigos, el equivalente a unos 60 hospitales, unas 70 clínicas o unos 40 hospitales. Bien. Son 63 mil millones, el equivalente a unas 100 escuelitas. Hasta les ponemos a la maestra Canuta, si quieren. O sea, hasta para la maestra Canuta alcanza, ¿no? También la feria. O para carreteras, puentes, para unos tres puentes, cuatro puentes de los fregones, ¿no? Para que la gente no le tantas vueltas a los cerros. 63 mil millones. Imagínense usted, si eso debe de impuestos, ¿cuánto no es lo que tiene? ¿Eh? Pero ¿por qué tiene tanto? Ah, porque ahí va la gente y le compra sus mugres muebles. Porque lo que vende Electra es pura porquería. Ah, porque estando Banamex, estando Banorte y otros más, pues ahí va la gente a Banco Azteca. Para que después no les den su dinero porque pues se perdió. Usted disculpe, su dinero que tenía en nuestro Banco Azteca se perdió. ¿Quién tiene la culpa? Está Coppel, yo sé que también pues los de Coppel no son blancas palomitas, pero pagan sus impuestos. Ahorita están pagando impuestos. El único tracalero es este sinvergüenza, pero ¿por qué tiene dinero este sinvergüenza? Porque la gente está atenta a lo que dice Pati Chapoy, o que si ya se enfermó su chalán, o qué le pasó a su chalán, y ahí está la gente, ¿no? Viendo Tevi Azteca. Entonces, ¿quiénes tienen la culpa? Está como con Claudio X González, amigos. ¿Por qué tiene dinero? Pues porque la gente compra lo que hace o revende Kimberly Clark. Ya, amigos, tenemos opciones. Bueno, si va a ver Tevi Azteca, pues mejor vea Televisa. Pues Televisa está pagando impuestos. Si se va a comprar un jabón de los que hace Kimberly, pues cómprense de los que hace otra marca. Esa otra marca, pues paga impuestos. Compremos a las empresas que pagan impuestos. Pues eso les digo, o sea, el pueblo les permite a estos sinvergüenzas que sean eso. Unos millonarios sinvergüenzas. Hágase la lucha, amigo, amiga. Haga el esfuerzo. Aprendamos a ahorrar. Ahorre el dinerito. Ahorre su dinero. Y vaya y cómprese lo que quiera usted al contadito y hasta lo regatea. Pero bueno, el pueblo es el que al final de cuentas tiene la culpa, ¿no? Nos quejamos de que este miserable no paga los 63 mil millones de pesos, pero ¿quién le dio la fuerza? El pueblo. Porque a veces hasta lo ven como lujo. Es más, hay gente que ha sacado su dinerito de Banamex, por ejemplo, y lo lleva a Banco Azteca, creyéndose las piteras que les dicen ahí en TV Azteca, trae tu dinero aquí, te va a rendir más, te vamos a pagar más, puros cuentos. Pero ahí va la gente, ¿no? También nuestros amigos allá en Estados Unidos. Jefa, le voy a mandar el dinero. Ay, sí, mijo, mándamelo por Electra porque me queda aquí a la vuelta de la esquina. O sea, hagan el esfuerzo, amigos. Tenemos a Telégrafos, que está más lejos, pues hasta de ejercicio le sirve. Hasta de ejercicio le sirve. Que el dinero llegue mejor a Telégrafos y le van a pagar cuatro, cinco, seis pesos más por cada dólar. Pero ese es un consejo, ¿no? Nada más que yo les doy esa. Yo no quiero que ustedes hagan lo que yo les digo, porque está canijo. Pero el miserable Ricardo Salinas Pliego ya amenazó. Y fíjense qué ofensivo es, pues. Es un miserable o ofensivo. Es un vulgar. Sabemos que este güey siempre ha sido un vulgar. O sea, que el billete no te quita lo vulgar y lo pendejo. Si no hay que preguntarle a Emilio Azcárraga ya. El billete no te quita ni lo vulgar ni lo feo, porque aunque te hagas cirugía, te vas a ver acá como alito moreno, güey. Miren. Oye, Jesús Rodríguez Cuevas alias, fíjense, alias el Bañagatos. Ah, pero dígale usted dientes de burro y se enoja. A él sí le gusta ofender, ¿no? Oye, Jesús Rodríguez Cuevas alias el Bañagatos, si sabes que tú y tu tribu de comunistas de mierda están violando la ley al difundir los expedientes que el Poder Judicial tiene a su cargo. Ya viene nuestra demanda en contra de tu persona y equipo. ¿Cómo ven? Pero le dice Bañagatos. Yo no sé para qué el Twitter. El Twitter, en serio, es un centro de estrés. ¿Por qué no agarre el güey este y se va directamente a Palacio Nacional, a la oficina de Jesús Ramírez? ¿Por qué son tan culones y lo tienen que andar poniendo en el Twitter? Decía mi abuela, pues perro que ladran o muerde mi hijo. ¿Eh? Bien. Y aquí está otra, miren. Es una buena idea pensar que el Bañagatos de Jesús Ramírez Cuevas está utilizando la mentira de que yo debo impuestos para que ahora que se les está acabando el poder y no pueden hacer campaña, distraer a los mexicanos de la increíble corrupción, de la corrupción actual de este gobierno. El güey hablando de corruptos, el güey hablando de Bañagatos, cuando él era un Bañagatos de un baña, un Bañagatos, ¿no? Un Bañagatos de Salinas de Gortari, ¿eh? Un lambiscón de Salinas de Gortari, tracalero sin vergüenza, pero hablando de Bañagatos, hablando de corrupción y que va a denunciar. El güey que trae como cuarenta mil denuncias en su contra, va a denunciar. Es el cinismo. Pero les vuelvo a repetir, ¿quién tiene la culpa, amigos? Nosotros. Nosotros, porque nosotros les damos el poder. ¿Quién tiene la culpa de que la Xochitl lleve un treinta por ciento según las encuestas? Los idiotas que le creen, porque a pesar de todo lo que hemos vivido en México y a pesar de todo lo que ha robado el PRI, el PAN, hay idiotas que todavía le creen a la botarga, caray, cuando la están viendo con Rubén Moreira y con Alito, uno a su izquierda y el otro a su derecha. ¿Cómo ven? Salinas confía que el poder judicial aplicará la ley. Dijo el miserable, ya no dicta sentencia el ejecutivo. O sea, el miserable este está seguro que le va a ayudar el poder judicial. Él está confiado en eso. ¿Por qué será? Yo les he estado comentando. Si debe sesenta y tres mil millones de pesos y le dice a la norma piña, hey, mija, ven acá, mija, ven acá, mija, te voy a dar diez mil millones si me das buenos resultados. Claro, prefiere pagar diez mil millones de pesos a pagar sesenta y tres mil millones de varos. Por eso está bien confiado en que el poder judicial va a aplicar la ley. Y aquí la bronca es con el SAT, amigos. Pero este miserable la está haciendo tanto de pedo que está culpando al presidente. Ah, cabrón, ahora porque te cobra el SAT, es culpa del presidente, ¿verdad? Te cobra el SAT porque no pagas, méndigo tracalero. Dos mil ocho. Para el dos mil dieciocho fueron diez años. Pues ya le va a llegar a los veinte. Le faltan cuatro para llegar a los veinte años sin pagar al méndigo tracalero. fíjense, fíjense de lo que ha sido capaz este miserable. Demanda Raúl Salinas de Gortari al dueño de TV Azteca el pago de veintinueve punto ocho millones de dólares. Porque este güey, amigos, para hacerse de inmevisión, vean el descaro, ¿eh? Vean la triangulación. Pone a subasta, entre comillas, pone a subasta Salinas de Gortari, Carlos Salinas de Gortari, en mi visión, y resulta ser que la gana Ricardo Salinas pliego. Resulta que la ganó él, ¿no? Siendo un mueblerucho ahí nada más, porque tenía como dos electras en todo México, una en el norte y una en el sur, y tres, y una en el centro. Y la Salinas y Rocha, ¿no? Las que inició, me parece, su padre, que también era un pinche rata corrupto. ¿Qué casualidad que a un mueblerucho, cuando había otros apostadores, porque hasta Televisa le quería apostar a inmevisión, pero dijo Salinas de Gortari, ay, no, no se la vamos a vender a los Azcárrega, porque entonces esto puede ser un conflicto de interés, y puede hacer una mafia de la información. Bueno, pero como era un mueblerucho de quinta, le pide prestado para cabalar a Raúl Salinas de Gortari, al hermano del presidente, y a su vez, Raúl Salinas de Gortari andaba de narco, así como Genaro García Luna. Entonces, pasaron diez años y no le pagaba la lana a Ricardo Salinas a Raúl Salinas de Gortari. Se hizo taruguito el tracalero, como metieron al tambo a Raúl Salinas, pues que dijo, ay, en el tambo ya ni va a salir, ¿pa' qué le pago? Pero sale el hermano de Carlos y pues le cobra. Oye, güey, ya han pasado diez años, cabrón, y no me has pagado lo que te presté. Pero vean la triangulación, o sea, el presidente de México, Carlos Salinas de Gortari se hizo tarugo, se dio cuenta que su hermanito le prestó dinero del narco a Ricardo Salinas y no dijo nada. Ahí no hubo conflicto de interés, ¿verdad? Y la Xochitl Galvez, pues tampoco dijo nada. Ni que ni a López Rabadán. Nadie dijo nada de esa triangulación. Y hasta el día de hoy siguen sin decir nada. Una triangulación, pero a lo descarado. El presidente pone a la venta y me visión, hay apostadores con billetes, pero le da la concesión a el más jodido, que en ese tiempo era Ricardo Salinas, y a la vez Ricardo Salinas para cabalar, le pide prestado al asesino de Raúl Salinas de Gortari. Es su madre. Y ahí, calladitos las ratas del PRI y del PAN y del PRD, ¿no? Calladitos. Por eso ayer, allá en Veracruz, dijo López Obrador que, pues, de verdad, no hay una buena relación entre él y la ministra Norma Piña. Porque la señora, pues, está a punto, amigos, de ayudar a este sinvergüenza. Es que los ministros se sacan de las mangas sus pinches leyes. Ya le perdonaron una lana. Ya todos sabemos que le hicieron una quita. Pero, pues, el güey no se conforma. El güey de Ricardo quiere que le quiten todo. Pero qué imbécil, ¿no? Y qué miserable este tracalero. Escuchemos lo que dijo AMLO. Y este... Y tenemos diferencias con el Poder Judicial, con la Corte, es de dominio público. ¿Y por qué tenemos diferencias? Porque consideramos que hay mucha corrupción y que los ministros son los que dan el mal ejemplo. Por ejemplo, imagínense la presidenta de la Suprema Corte, donde estuvo Benito Juárez, violando la Constitución, cobrando 700 mil pesos mensuales, cuando la Constitución, en el artículo 127, establece que ningún servidor público puede ganar más que lo que obtiene el presidente de la República. Y ellos, con medidas leguleyas, ganan cuatro veces más. Eso por poner un ejemplo, porque aquí nos podríamos pasar todo el día hablando de la actitud de jueces, de magistrados, de ministros. Hasta ayer castigaron a un juez, fíjense, lo imparcial del Poder Judicial. Me enteré que castigaron a un juez o lo destituyeron de Nuevo León, que fue el que le concedió un amparo al gobernador, Samuel García. Ahí está. Pero cuando los jueces le conceden amparos a la Xochitl Galvez, a Raúl, a Ricardo Salinas Pliego, para que no pague impuestos y a la Botarga, para que no la mencione, hablo. Ahí no hay pedo. Ahí no los despiden, ¿verdad? O cuando un juez autoriza que liberen a un maleante, tampoco los castigan. Ah, pero como un juez allá en Nuevo León, le dio un amparo a Samuel García, a ese sí, güey. Porque Samuel García anda diciendo que el PRIAN es un grupo de corruptos. A ese sí hay que sancionarlo, hay que castigarlo, hay que despedirlo. Son pues bien miserables estos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Son unas ratas así con toda la palabra y hasta en mayúsculas las letras. Son unas ratas. Pues ahí anda ya el tracalero denunciando a Jesús Ramírez por, pues porque se dio cuenta el pueblo que es un tranza, que de verdad es un tranza. No es de que, no es lo que dice Javier a la Torre. Ya ven que ahora Javier a la Torre, pues obviamente uno entiende, ¿no? Tiene que arrastrarse a su patrón. Tiene que hacer lo que su patrón le dice, si no se muere de hambre el güey. Pero dice Javier a la Torre, ¿no? Que uta madre, pobrecito su patrón, le quitaron su campo de golf, ¿no? Andan encabronados porque yo les aseguro que a estas horas todos estos güeyes estresados de Tevía Azteca, si van a jugar golf allá, en los helicópteros privados que tiene el miserable tracalero, ¿no? Tiene helicópteros, tiene jets privados, tiene, tiene este, sus buenos barcos, todo bien fregó, ¿no? Pues solo 63 mil millones de baros. Por eso tiene yates, por eso tiene helicópteros, pues así hasta yo, con 63 mil millones de pesos, pues imagínense, me compro un yate y lo pongo allá en el desierto, ¿no? Órale, amigos, púchenle. Ah, no, qué con el sinvergüenza. Y ya que estamos hablando de sinvergüenzas, yo sé que mucha gente por ahí se enoja conmigo, pero pues ya saben que eso a mí me vale madre. Allá en el Twitter, todos los protectores de estos infelices oligarcas, pues están enojados conmigo, ¿no? Vean, miren, yo no tengo nada en contra de esta señora. Es una señora que ha perdido a sus niños, ¿no? Niños, niños que andaban en misa, yo me imagino, o andaban con la talaya y la despertada, o andaban allá en un retiro espiritual, yo me imagino, ¿no? Se le han desaparecido a varios hijos de esta señora. Y ella, pues, se ha puesto a agarrar la pala, ¿no? Y hacer hoyos por todo Sonora. Y si alguna señora le dice, hey, amiga, ven acá a Michoacán, también ayúdame con mi pala, pues también va para allá, ¿no? Puro pinche teatro, ¿no? Y esta señora, pues, vamos a leer un poquito la historia de esta señora, porque, pues, no crean que su vida ha sido muy placentera. Ya tan solo con perder hijos ya la vida es desgraciada, ¿no? Eso lo entiende uno. Pero vean nomás, o sea, la señora en sí, yo creo que ni buena madre ha sido. Fíjense, Cecilia Patricia Flores Armenta es madre soltera, ¿eh? Madre soltera de seis hijos y ha vivido la desaparición de tres de ellos. El primero, Alejandro, de 21 años, desapareció el 30 de octubre del 2015, secuestrado en la comunidad de Juan José Ríos, de camino a Ciudad de Los Mochis, en el vecino estado de Sinaloa. Los otros dos, Marco Antonio, de 32, y Jesús Adrián, de 15, fueron víctimas de secuestro por un cártel en Bahía de Quico, Sonora, el 4 de mayo del 2019. Al menor lo liberaron, pero al mayor lo desaparecieron. Y usted se preguntará, bueno, madre soltera con seis hijos y los seis hijos, algunos de ellos son medios hermanos, ¿no? Desde ahí ya estamos mal. Una madre soltera que nunca tiene una pareja estable, pues ha ser por algo, ¿no? Y luego si tiene seis hijos, de uno y de otro, pues también está la cosa media rara, ¿no? Pues no puedes tú educar bien a tus hijos. Es difícil para una mujer educar a seis hijos, pues los hijos educan solos en las calles. Y luego, pues dime en qué negocios andan como para que a tres te los agarren, ¿no? ¿En qué negocios andas tú? ¿Con quiénes te andas metiendo? ¿O en qué negocios andan tus bebés? Bueno, pero la situación es de que a uno de sus chavos lo desaparecieron desde el 2015. Desde el 2015. Estamos en el 24, ya va a ser 10 años. Y se lo desaparecieron en el gobierno de Peña Nieto. Mientras el señor Peña Nieto traía la bronca de los de Ayotzinapa. Poquito después de lo de Ayotzinapa. En el 2015, cuando le descubrieron la Casa Blanca, que después dijo la gaviota, pues que era de ella. ¿Cómo ven? Y en ese tiempo, amigos, a la señora Ceci, no le dio, no le dio, amigos, por hacer sus, sus teatros, sus puestas de cena. Es lo que a mí me encanija, ¿no? ¿Por qué desde el 2015 no hiciste eso? Pararte con tu papel de cartón allá en Los Pinos y poner, presidente, soy actriz, me deja pasar a Los Pinos. Digo, pues las actrices si entraban a Los Pinos. Ahí teníamos a una, ¿no? ¿Por qué no hizo eso? Es lo que nos encabrona y por eso sacamos las conclusiones, pues que esta señora, su vida ha sido muy miserable y quiere que la de los otros también sea miserable. Una persona, amigos, que ha sido miserable en su vida, quiere que los demás sean miserables. Y una persona que ha sido feliz en su vida, pues quiere que todos los demás sean felices. Así es, así es la vida. Pero como la señora ha tenido seis hijos, ha andado con uno y con otro, pues su vida ha sido una miseria. Tan miserable, pues que ahora anda con Xochitl Galvez. Pero ¿por qué no fue a Los Pinos a decir, señor presidente Peña Nieto, me vestí de actriz como su gaviota, me deja pasar. Y mírenla, en estos días se vistió de beisbolista y se fue para Palacio Nacional, con el mismo papel que utilizó la botarga para hacer sus panchos, ¿no? Con perdón de los panchos. Y queriendo entrar a Palacio Nacional, ya nada más le faltaba a la señora Ceci tocar la puerta, ¿no? Tocar la puerta. ¿Eh? Pero eso no es todo. Mírenla. También con una pala, que la quería llevar a Palacio Nacional. Digo, uno piensa, a ver, ¿por qué haces eso? O sea, ¿ya con eso van a aparecer tus muchachos? ¿Ya con eso van a resucitar, güey? ¿Ya con eso? A ver, ¿con qué intención la pala? ¿Con qué intención ir a Palacio Nacional? Porque quieres hablar con el presidente. Está bien, pero hay dependencias. Para eso se hicieron las dependencias. Está la Cego. Para que vaya a hablar a la Cego, ¿no? ¿Por qué ir a Palacio Nacional a fastidiar al presidente? O sea, a amargarle la vida como tú la tienes amargada. Porque tu vida está amargada. Les vuelvo a repetir, la vida se amarga al perder a los hijos. Pero hay que salir adelante. Y más cuando tienes hijos de varios hombres, tu vida es más amargada y más cuando eres una madre soltera, peor. Pero si fracasaste con un cabrón irresponsable, sinvergüenza, una vez, y vuelves a fracasar otra segunda vez, y vuelves a fracasar una tercera vez, y le llegas a la sexta vez y vuelves a fracasar, pues estás jodido o estás jodida. Y quieres joderle la vida a los demás. Una pala, o sea, ¿para qué? ¿Qué va a ganar con esas escenas? ¿Por qué no agarra su bolso? Hace una cita formal, pero todo es hacer escena, ¿no? Y están agarrando lo mismito, amigos, lo mismo que hizo Xochitl, lo mismo que hizo Santiago Krill. ¿Se acuerdan que Santiago Krill también andaba queriendo entrar a Palacio Nacional? O sea, el presidente no está para recibir a todo aquel que se linche en las talegas. No está para eso. Para eso hay dependencias. ¿O qué? Oh, me llegó mi recibo de luz al triple. Deja, deja, voy a Palacio a reclamarle al presidente. Pues no. Oh, me llegó el predial al doble. No, deja, deja, ahorita voy a Palacio Nacional y voy a buscar al presidente para que me ayude. No es la de ahí porque, pues nunca le han reclamado a los presidentes, señora Ceci. Si no quiere que la critiquemos, no haga sus estupideces. ¿Por qué no agarró una pala también, igual que esa, y se la llevó a Peña Nieto? Si Peña Nieto gobernó cuando le desaparecieron a su primer chavo. Por favor. Ahora bien, amigos, uno entiende la necesidad, ¿no? Pero cuando ve usted esto, dice, ah, no, 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 no. Aquí hay gato encerrado. Aquí hay gatito encerrado. ¿Cómo que con la Xochitl, pues? A ver, va con la Xochitl a uno de sus eventos a abrazarla, porque la Xochitl anda diciendo que ella les va a encontrar a sus desaparecidos. La Xochitl anda diciendo que ella va a rescatar a México. La Xochitl anda diciendo que ella va a darnos una mejor salud, o sea, mejores centros de salud. La Xochitl anda diciendo que les va a dar cinco mil varos a las señoras madres solteras, sobre todo. La Xochitl anda diciendo hasta compactos de sangre que no les va a quitar la pensión a los adultos mayores. Pero miren, anda con los que han chingado a México durante toda la vida. Y la señora Ceci va y se apoya en Xochitl como que si esta señora Xochitl de verdad va a aparecer a los desaparecidos. ¿Ya se siente Jesús? ¿O qué onda? Prometer es bien fácil, ¿no? Pero ¿para qué hacer estas escenas? Entonces, ¿qué nos dan a demostrar? Pues que te estás vendiendo, mijo. Te estás vendiendo a los corruptos. No hay vuelta de hoja. En el 23, amigos, hasta se autosecuestró. Sí, se autosecuestró. Localizaron a Ceci Flores, lideresa del colectivo Madres Buscadoras de Sonora. Los reportes preliminares señalaron que la última vez que fue vista fue a bordo de una patrulla de la policía estatal de AOME en Sinaloa. Vean todo, pues, lo que hacen para atraer la atención, ¿no? Es que ya esto lo hemos vivido siempre, amigos. Siempre lo hemos vivido. Ya sabemos, está como la paca allá en los años de Salinas de Gortari, también escarbando, diciendo lamentar a paca que más o menos se parece, o se parecía porque ya murió la paca, más o menos se parecía a esta señora, ¿no? Y hasta escarbaron, amigos, y ahí pusieron un cadáver y nos hicieron creer que era la de un político a quien habían asesinado, para que ya no lo buscara más la autoridad, porque era de los compinches de Carlos Salinas de Gortari. Entonces van al rancho de Raúl Salinas y también se ponen a escarbar y encuentran un cadáver mero ahí, porque la paca había dicho que ahí se le había revelado. O sea, estas cosas las hemos vivido, son puras cosas, pues, del PRI. Así actúa el PRI, ¿no? Entonces la señora se autosecuestra para para que los medios dijeran, puta madre, ya desapareció Ceci Flores, culpa de López Obrador. Y aparece a los tres, cuatro días. Es que todo, amigos, viene a caer en lo mismo, ¿no? ¿Quién está detrás de todo esto? El PRI. Construiremos el México que todas y todos soñamos. Con Xochitl Galvez, vamos hasta la victoria. Con Xochitl Galvez construiremos el México que todas y todos soñamos. ¿Cómo ven? Hasta ves a la botarga, a la Ceci, ¿no? Ya de esto ya estamos hartos. De esa sopa nos dieron siempre, amigos. Ahí está, pero ahí no termina todo. Miren. Yo sí las escucho. No, pues yo les he dicho, escuchar es fácil. A todo mundo se escucha. Pero resultados, mijo. Resultados, mija. Puras pinches promesas. Yo les aseguro que si la botarga llega a ganar, ¿ustedes creen que sí le va a ayudar a encontrar a sus angelitos? ¿Cómo le va a hacer Xochitl, amigos? O sea, ¿qué métodos va a utilizar para encontrar a los desaparecidos? ¿Qué métodos va a utilizar Xochitl para traerle la riqueza a México cuando el PRI que ella representa es el que hundió a México en donde estaba antes de que llegara a AMLO y en donde sigue estando? Porque hay gente, amigos, que padece de muchas carestías. Esta señora corrupta de Xochitl Galvez, ¿cómo le va a traer agua a la Ciudad de México si en la Ciudad de México hay agua de sobra? Nada más que el pinche PRI, el PRD, nunca hicieron nada por pensar en el futuro para el abastecimiento de agua. ¿Y por qué sí hay agua en la Ciudad de México? Aunque estos miserables digan que no, pues porque si usted va a la casa de Pati Chapoy y le abre a la llave, le va a salir un chorro de agua. Si usted va a la casa de la Botarga, también le va a salir un montón de agua. O si usted va a la casa de Salinas Pliego o de Slim, de estos monarcas, le va a salir un chorro de agua. En el Estado de México, si usted va a la casa de Rubiel Ávila y le abre a la llave, le va a salir un chorro de agua a la de Lore de Mola. En la Ciudad de México, si usted va a cualquier edificio de los que construyeron los del PAN, ahí hay un chingo de agua. Entonces, agua sí hay, pero nunca la supieron administrar bien. Y ahora le echan la culpa a AMLO, que no hay agua por culpa de AMLO o de Chembaum, ya ven, que así son. Entonces, amigos, qué propuestas verdaderas las de la Botarga. Son puras pinches mentiras, amigos. Puras, puras, puras mentiras. Y en estas mentiras, y en esta chamba de estar jodiendo y fastidiando a la 4T, y a la vez que nos fastidian a nosotros, salen los obispos. Ahora sí se volvieron también bien caritativos los méndigos obispos, pinches sotanudos. Y uno de ellos es Ramón Castro Castro. Todos nos acordamos, ya no nacimos antier ni hace 20 años. Todos sabemos lo que se ha vivido en México. Secuestros por aquí, robos por allá, carteristas por aquí. Siempre, amigos, desde los sesentas han existido los narcos. Ah, pero estos güeyes antes pues no hablaban. Este obispo, en serio, tenemos tres años de conocerlo. Yo nunca había oído hablar de este miserable. Yo no escuché que le reclamara a Peña por lo de Ayotzinapa. No salió ningún sotanudo a proteger a los chamacos de la normal. Cuando los gasolinazos, estos miserables, ninguno de ellos marchó con nosotros en reclamo a Peña Nieto. Cuando el fraude que le hicieron a AMLO en el 2006, ninguno de estos miserables salió a marchar y a exigir que se volvían a contar los votos. Es que nos demuestran pues que están vendidos al mismo sistema. Este méndigo sotanudo ahora diciendo que allá en Morelos cobran derecho de piso a los cañeros. Cuando estos infelices son los que realmente le cobran derecho de piso a todo mundo. Les cobran por ir a misas. Les cobran por bautizar, por confirmar, por 15 años, por primeras comuniones, hasta por morirse, por todo. Les cobran derecho de piso. Y ellos diciendo, es que en Morelos cobran derecho de piso en todo. Son unos miserables pues, amigos. Fíjense, el obispo Ramón Castro Castro denunció el pasado domingo en Misa, ya nada más, el aumento de cobro de piso en Morelos, principalmente al señor cañero o al sector cañero. El señor cañero, el señor cañero era don Felipe. Principalmente al sector cañero. Y un día después, Darío García Cortés, coordinador del transporte del ingenio azucarero de Casasano, fue asesinado a balazos. Castro Castro expuso en su homilía, en específico, que el crimen organizado ya cobraba hasta 50 mil pesos por camión al ingenio Casasona, en Coautla, del cual formaba parte García Cortés, fíjense lo que dijo el miserable en Misa. Les voy a leer lo que dijo el domingo pasado, a ver si les suena algo de Dios o de Jesús, que es de lo que ellos deberían de hablar, ¿no? Fíjense lo que dijo. Fui ayer, ayer sábado, a Coautla. No se imaginan el miedo con el que mucha gente está viviendo. Imagínense, imagínense ustedes a las tortillerías, ¿saben cuánto les están cobrando? 50 mil pesos de entrada y 10 mil pesos por mes. A la señora que vende hamburguesas le cobran derecho de piso. Es increíble. En el ingenio Casasona ya se acercó el crimen organizado y quieran 50 mil pesos por camión, 50 mil. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven a los angelitos de Sotana utilizando las misas, las basílicas y las más basílicas y las otras basílicas y los templotes y los templitos para hablar del cobro de derecho de piso? ¿Sí ven? Pero pregúntele usted al Sotanudo, a ver, mijo, ¿y cuánto nos cobras por los bautismos? ¿Y cuánto nos cobras por las confirmaciones, güey? ¿Y cuánto nos cobras por los 15 años? Se debería de unir el pueblo. Pero el pueblo les tiene miedo a estos miserables, que porque se van a ir al abismo, se van a ir allá al purgatorio y después al infierno y va a salir don diablote. Oh, ya eres mío, ya eres mío, ya eres mío. Y la gente con ese miedo no se les revela. Se deberían de juntar 50 personas y decirle al Sotanudo, a ver, mijo, ahorita mismo vas a bautizar. Ah, no quieres, ah, no quieres, güey. Ven acá, mijo. Y el primero, uno, uno en el hocico, uno en el hocico. ¿No quieres bautizar, mijo? No, no te voy a bautizar. Ah, no. El otro, papá. Otro en el hocico. ¿Eh? ¿Vas a bautizar, mijo? No te voy a bautizar. Ah, no. El tercero, otro en el hocico. A ver si no les bautizan a los niños. Y gratis. Y yo se los aseguro que lo hacen hasta gratis. Pero ahí está la gente pagándoles. ¿Todos les pagan? Es que todos les pagan. ¿Eh? Si ven, en contra del presidente, pues. Todo es en contra del presidente. Únanse, pueblo. Por eso abusan de ustedes. Por eso se burlan de ustedes, ratas como Salinas Pliego. Por eso les mienten ratas como este sotanudo. Agárrenlos de la sotana. Abrinquenlos. Y a ver si no les bautizan. El templo es de ustedes. Las iglesias son del pueblo. No son de ellos. Cobrenles renta porque viven ahí en sus templos. Ahí tienen sus casas en donde estos güeyes viven. No tienen ningún derecho a cobrarles porque parece usted coopera con la limosna. Ya lo ha dicho Francisco. Les ha dicho que no cobren por los servicios. Les ha dicho el mismo Francisco que ya le paren a los abusos. Pero estos güeyes se quejan de que cobran derecho de piso los maleantes y ellos cuando hay una peregrinación, un festejo de algún santo y que van los señores a vender sus cositas ahí. Les ponen tarifa, amigos. Y si no, incitan al pueblo a que se lancen en contra de ese comerciante que no quiere pagarles. Estos son más mafiosos que los señores mafiosos. Estos sí son más mafiosos porque por lo menos los mafiosos no roban en el nombre de Dios. No secuestran en el nombre de Dios. Estos güeyes tienen a todo México secuestrado. Así como lo tiene Salinas Pliego. Agárrenlos de la sotana, denles una bailadita, miren, un zapateado. A ver, mijo, no nos vas a bautizar. A ver si no los bautiza. El pueblo es más. El pueblo es más, amigos. El pueblo es más. Si ustedes quieren seguir, que les bauticen a los niños, que las primeras comuniones, hagan eso. El pueblo se tiene que unir. No les tengan miedo. Ni son santos, ni son los hijitos enviados por Dios. Son unos corruptos. ¿Y por qué se los digo, amigos? Vean nomás. Es que la gente sea tonta. Sea tonta. Yo no sé si en estos tiempos saliera un Miguel Hidalgo o un Morelos. Yo no sé si de verdad la gente le respondería. Yo no sé. Porque creo que la gente es más cobarde ahora que antes. Antes se armaban de valor. Imagínense a Emiliano Zapata, sin gente. Si aún así, ya ven cómo lo emboscaron. Pero está en ustedes, amigos. En ustedes está la solución. Obliguen a los sotanudos, pero en grupo. No dejen que una señora nomás vaya y les grite, porque la van a zarandear. No dejen nomás que una pareja grite y ustedes se queden calladitos. Vayan y exíjanles a todos estos miserables que den sus servicios gratis. Porque imagínense, nomás sáquenle numeritos. De a mil quinientos por chamaco. Son como de a doscientos al día. Nomás. ¿Cuánto es lo que se embolsan? Más aparte las limosnas. Y luego ahí le salen con el cuento. Hermanos y hermanas, pero es que pagamos luz. Pagamos agua. Pues págala tú. Aquí vives, en el templo. Paga tu lucecita. Paga tu agüita, sotanudo. Exíjanles. Exíjanles. Miren. Apartan del sacerdocio a obispo que confesó haber abusado sexualmente de un sobrino suyo. Y esto se los voy a compartir mañana. Mañana se los voy a compartir. Porque me da tristeza, amigos. En serio, me da tristeza ver a tanta gente ignorante. Que no se les revela a los de sotana. Bueno. Ah, sí se les revelan a López Obrador. Al presidente de México, al que puso el pueblo. Que fue elegido democráticamente. Ustedes, pueblo, no eligen a los sacerdotes. Ustedes no eligen a su obispo. Ustedes no eligen a su arzobispo. Ellos los eligen. Están como los del poder judicial. Entre ellos se eligen. Hasta a su sacerdote. Usted lo tiene que elegir. Que como usted los mantiene. Usted los tiene que elegir. No dejen que estos oligarcas elijan por ustedes, pueblo. Exijan por sus derechos. Ya no se dejen humillar. Estos de sotana los han humillado durante cinco siglos. Para los que no saben y no saben hacer cuentas. Cien, doscientos, trescientos, cuatrocientos, quinientos años. Equivale a cinco siglos. Esos años tienen vandalizando los de sotana. Ah, pero ahora dice Ramón Castro Castro. Ay, es que no. Están cobrando hasta por la caña allá en Morelos. ¿Y cuánto cobran ellos? Lamentablemente el pueblo se los da. Gracias a mis amigos, gracias a los más de dos mil setecientos cuarenta amigos que nos están acompañando en este evento. Gracias a Karen Pérez Flores por su linda compañía. A María Monroy, a Tere Rodríguez, a Luis Gonzalo, a Juanito Diego, a Terry W, Rafael Rosales. Gracias a nuestro gran amigo Blum por estar aquí al pie del cañón. Alfredo Felipe, muchas gracias. Juan Diego, Juan Diego, Lorena Flores, Juan Morroy, Rafael Corona. Qué raro que todavía el clero y el gobierno sigan haciendo de las duyas. María Monroy, muchas gracias por comentar. Sorfilotea. Ay, acá anda doña Sorfilotea. Marta Yatriz, muchas gracias al ofo de los tinocos. Saluditos a Anita Chávez. Gracias, gracias a mis amigos. A Abdublay, que es miembro del canal y que nos apoya cada mes. Muchas gracias por su gran apoyo. Estrellita, muchas gracias. Gracias de verdad. A mi banda Lapicera Calibre 50. Saluditos. Saludos a Bodo. También saludos. Saludos a Terry. A todos. Les mandamos un caluroso abrazo. Cuídense. Y estas notas que les comparto, las tenemos en el Patreon. Así que, amigos, pásenla muy bien. Nos vemos en la nochecita con más información. Y vamos a seguirle que esto es día sábado, 23 de marzo. Cuídense. Cuídense todos ustedes. Cuídense todos ustedes. Cuídense todos ustedes.